Vamos a hablar de las malas noticias que llegan desde Francia de Leo Messi, por otro lado veremos como Kylian Mbappé ha sorprendido a la prensa, hablando de sus planes de futuro y lo último en la recuperación de la lesión de Neymar. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y en concreto vamos a hablar de las críticas que sigue recibiendo Leo Messi en Francia. La aventura del astro argentino en el Paris Saint Germain hasta el momento no está resultando lo que él y los aficionados del conjunto galo esperaban, el ex del Barça acumula tan solo un gol en la Ligue 1, el anotado el pasado 20 de noviembre en el triunfo ante el Nantes 3x1-3 y la situación ha provocado cualquier número de críticas por parte de los medios franceses. El reconocido diario L'Equipe, encargado de las notas de todos los partidos del torneo francés, ha suspendido a Messi por tercera vez consecutiva en el campeonato doméstico tras su partido del domingo ante el Mónaco. Recordemos el PSG ganó 2-0 en el cual solo se limitó a dar una asistencia precisamente al extremo campeón del mundo en 2018 y uno de los efectivos pretendidos por el Real Madrid. El rotativo ha valorado el rosarino con un pobre 4, lo que refleja el descontento que están dejando las actuaciones de Messi. Por su parte, el once mundial aseguran que el futbolista se fue molesto del campo pese al triunfo parisino. Evidentemente debido a su carencia de gol, oportunidades no le faltaron pero no estuvo contundente de cara al arco, algo que sí ha tenido en la UEFA Champions League, certamen en el cual acumula hasta 5 goles. Messi abandonó rápidamente el terreno de juego con el pitido final, signo de frustración del momento. Lionel volvió a tener una velada complicada. Afortunadamente, Kylian Mbappé tomó el asunto en sus propias manos. Así lo sentenció el medio de comunicación francés. Mientras que la rajada del equipo fue la siguiente. Esperamos más precisión del 7 veces ganador del Balón de Oro, ya que falló muchos pases simples. Sin embargo, luego han matizado y han dicho pero incluso así fue decisivo. En el segundo gol interceptó un mal pase de Fofana, fijó a la defensa rival y asistió a Mbappé. Debía hacerlo mejor cuando Mbappé le dejó solo tras el descanso. Por tanto, siguen las críticas. No están teniendo paciencia en Francia, por lo menos la prensa, con un Messi que es un recién llegado al país y la liga. Vamos a hablar ahora de Kylian Mbappé que ha hablado a la prensa, ojo, de un posible cambio de planes. Mbappé explica que hasta ahora su recorrido ha seguido un camino lógico con su ascensión primero al Mónaco y ahora al Paris Saint Germain. Pero con vistas al futuro de su carrera, deja abierta la puerta a lo imprevisto y a la sorpresa porque pueden ocurrir cosas que cambian los planes. En una larga entrevista publicada este jueves por la revista Paris Match sobre su vida, en la que no se aborda en momento alguno ni su continuidad en el Paris Saint Germain, ni su hipotético interés por fichar por el Real Madrid, el joven internacional francés insiste en presentarse como una persona normal una vez que deja los campos de fútbol. Preguntado por si su futuro sigue tan prefijado como parece que ha estado su historia desde la infancia, reconoce en primer lugar que pasar de joven promesa profesional del Mónaco al PSG. Era lógico, pero añade, ahora que hablamos de carrera, puede haber espacio para lo imprevisto, darse gusto, crear la sorpresa, forma parte de la belleza del deporte, pueden ocurrir cosas que cambian tus planes. Es imposible predecir qué haré en los próximos 20 años. Asegura que él es quien tiene la última palabra sobre su carrera y aunque discute con sus padres sobre eso, nunca se oponen a mis decisiones y no me han impuesto nunca nada, ni siquiera cuando era menor. Siempre me han explicado que era mejor así, porque en caso de error o de mala decisión, no se lo reprocharía. Sobre por qué el PSG se queda a un paso de ganar la Liga de Campeones, el delantero insiste en que les ha faltado muy poco y en que el club ha hecho esfuerzos considerables para tratar de mejorar el equipo a lo largo de los años. Gracias a eso ya se le respeta a nivel europeo y mundial y lo único que le falta a su parecer es solucionar algunos detalles y tratar de ganar algo en lo que están trabajando. Lo dijo así, en el fútbol hay una buena parte de suerte, pero hay que provocarla y tal vez no lo hemos hecho lo suficiente, argumenta antes de manifestar su esperanza de que este año sea el bueno. Mbappé dice que no cree que el hecho de que haya tantas estrellas en la formación de la capital francesa perjudique a su cohesión. En el PSG hay muchas y los resultados están ahí, ganamos títulos, por supuesto hay que aceptar concesiones cuando no se es la única estrella, pero no me parece que eso sea algo malo, al contrario, reconoce que sigue sin soportar la derrota porque nunca he aprendido a perder y aunque llega a controlarse para no dejar traslucir su decepción, tras perder un encuentro vuelve a casa con un gran enfado proporcional a la pasión que pongo en lo que hago de su relación con el madridista Benzema en los Blues, subraya que se aprecian y que es mucho más fácil crear una conexión en el campo. Cuando eres amigo, uno y otro tenemos ganas de brillar, de ayudarnos a marcar goles y eso funciona. Para Mbappé sería fabuloso poder ganar el Mundial de Qatar el año próximo, que sería el segundo consecutivo para Francia y considera que no hay ninguna razón para no intentarlo, es la ocasión para dejar nuestros nombres grabados para siempre en la historia. Aunque ya no tiene ídolos, le producen admiración otros deportistas que han hecho historia también en diferentes disciplinas como el tenis y el baloncesto porque sabe lo que hay detrás de sus éxitos en términos de sacrificios y de esfuerzos. Pone el ejemplo de los tenistas Rafael Nadal y Roger Federer con los que ha tenido ocasión de hablar cuando ha ido a verlos en el torneo de Roland Garros. Admiro a esos campeones que han sabido estar al máximo durante muchos años. Y ya para acabar vamos a hablar de la lesión de Neymar Jr. Una de las bajas sensibles que tiene el PSG actualmente es la de Neymar. El atacante brasileño sufrió una terrible entrada contra el San Etienne por la que sufrió un esguince de tobillo izquierdo con lesión de ligamentos, una dolencia que dictaminó un tiempo de baja de entre 6 y 8 semanas. El futbolista tiene entre ceja y ceja una cosa, llegar a tiempo y en perfecto estado para la eliminatoria contra el Real Madrid. Y es que tras repetir el sorteo de la Champions League, a los parisinos le tocaron el conjunto madridista para el doble compromiso de los octavos de final. Una dura prueba para los de Pochettino. El ex del Barça subió un vídeo a sus stories de Instagram en el que sale él y un médico en mitad del proceso de recuperación y rehabilitación de su tobillo izquierdo. Con muestras de dolor y esfuerzo en su rostro, Neymar siguió los ejercicios del profesional y mandó un mensaje a Madrid. Se está machacando para llegar. La Liga de Campeones es la asignatura pendiente de un PSG que no ha logrado levantarla todavía, más aún teniendo grandes figuras como el brasileño, Mbappé y Messi. Este año con la llegada del argentino las posibilidades aumentan pero tendrán delante un hueso duro de roer. Y es que aquí podéis ver el tweet de Sportcenter donde sale Neymar continuando con su rehabilitación. Os dejamos el enlace en la descripción del vídeo. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!